La virtud es plena, el poder de mí Quienes lugares infames de amor y rey Llegarán a su plenitud Preparad vuestro orfato de llenas Cuando habrá novedades aquí Se acaba una era, la nueva os espera ¿Y qué capel es el maestro? Oiga al maestro, ya sé que soy odioso Mas soy generoso y yo siempre devuelvo un favor En justicia soy todo un león Preparad ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!